Fiermes adelante, huesten de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, en la rey que enseña, tribulado está. Fiermes adelante, huesten de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. No al sagrado nombre, nuestro Adalí, tiembla el enemigo, huyen de la ley. Nuestra la victoria, anda tu alor a Dios, oiganos y vernos llenos de papor. Fiermes adelante, huesten de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Muévense potente, la iglesia de Dios. La que ya está gloriosa, marchemos en paz. Somos un solo cuerpo, uno del Señor. Uno la esperanza, uno nuestro amor. Fiermes adelante, huesten de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Tronos y corona puede perecer. Jesús, la iglesia, tiene a decir. Nada contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Fiermes adelante, huesten de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Que Jesús nos ve. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!